Estamos con Ariel del Giorgio, autoconvocado, transportista, para que nos cuente un poco la medida que están llevando acá a la práctica y bueno, un poco la... comentar primero la realidad por la que están atravesando. Sí, bueno, le da Raúl, le da bien. Sí, mirá, otra vez acá, lamentablemente, en la Rosonda. Bueno, arrancaron el viernes, Contre Arroyo, Dorrego, Pibué, Suárez, el sábado se sumó, el viernes, perdón, a la tarde se sumó Pringles, bueno, hoy la Madrid, la Frida, el Trenquilau, que también tuvimos después de todo lo que es general, cerraron el puerto ayer, Bahía, Quequén y Rosario. Bueno, todo el tema pasa por el gasoil y por la tarifa. Acá el gran problema es el gasoil, que no... en la provincia de Buenos Aires, y en el sur hay. Y el otro problema es que se están importando todos afuera. Claro, claro. El gasoil. ¿A vos qué te pasa con el tema del gasoil? Más o menos, escuchamos los mismos comentarios de otros camioneros hace un tiempo. Estamos todo igual, están 50, 6 litros, ahora como está todo, ya todo, todo, de paro, están dando hasta 200 litros, pero no es el caso. Tenemos que andar pueblo por pueblo echando gasoil. Mendigando, ¿va? Sí, 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 mendigando. Cada vez más caro. Yo sigo, como hablamos con los compañeros, si tiene que haber 200 mangos, que valga, pero que haya. Claro. Allí se termina toda una vez por todas. Pero bueno, los políticos, lamentablemente, oídos sordos. Se acuerdan cuando había elecciones. Nada más. Nada más. Después, ¿quién pone el gasoil de gasoil acá? Nada. ¿Han pagado más caro el gasoil en algún lugar? Sí, sí, como es en la zona de América, todo, 180, 200 están pagando. Ajá. Nosotros acá estamos pagando 160 mangos. Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto crees que...? En la atación de servicio, la acción, da 156. Ajá. Más o menos. Pero igual, no hay. No hay, claro. Va a echar y te dan 100 litros, 150 litros. Así que, bueno, todo por eso. Lamentablemente, pagamos el pato nosotros y tenemos que andar molestando a la otra gente que... Nosotros no somos ni piqueteros ni... No, 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 no. No creemos un plan de apoco. No, 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 sí. Eso. Esto te ha obligado a que vos, por ejemplo, ¿cuántos viajes has hecho en este mes? ¿Con poco gasoil que hay? ¿Donde habitualmente lo hacías? ¿Y qué cantidad de...? Sí, por semana ponés que hagamos 3, 4 y esta semana hicimos uno. Uno solo. Claro. Y con el doble más costo, vos vas a echar gasoil, te dan 100, 150 litros, son 25 lucas. Claro. Hay mucha plata ahí. Sí, plata. Entonces, no, no te da... Hoy por hoy, si vos te ponés a analizar, el camión hay perda. Sí, claro. Una goma vale 200 taruncas. Sí. Una goma nacional. ¿Conseguís goma? Y... Ahí a la mitad. Porque no hay, ¿no? No, no, no. Se consigue muy poco. Se consigue poco. Y la que hay, vale... Es lo que vale, va. Sí. A ver, uno a veces por ahí reniega, ah, están todos caros. Pero es lo que tiene que valer. Lo que no vale la plata de la Argentina, lamentablemente. Yo amo a la Argentina, pero no, no, es imposible y te estás fundiendo trabajando. Sí, sí, sí. ¿Qué modalidad de corte van a hacer entonces? No, ahora vamos a cortar dos horas, tres, y vamos a librar. Porque también los muchachos tienen que seguir para la casa o, bueno, tienen su deber como todo, ¿no? Sí, sí, sí. Es obligación, ¿no? Sí, sí. Estuvieron todo el fin de semana, ¿no? Estuvimos todo el fin de semana, sábado y domingo, y haciendo corte pasivo. Ayer no, bueno, ayer no hicimos nada porque domingo tampoco queríamos molestar a los autos, tampoco. Sí. Los autos pasan normalmente, pero bueno. Bueno, eso, ¿cómo va a ser el corte? ¿Para transportistas? Para transportistas, no. Transportistas. Solamente camiones. Solamente camiones. Y no vamos a cortar rutas tampoco, lo vamos a poner sobre la banquina. Ajá. Porque cortar rutas no podemos porque es delito federal. Sí. Y bueno, por ahí pasa algo, somos nosotros responsables. Claro. Entonces no queremos tampoco pelear con nadie tampoco. Sí, ¿cómo lo toma la gente, los que han hecho, los pocos que han... No, bien, bien. No, porque ellos también están cansados. Están cansados. Porque ellos vienen con horario del sur y tampoco tienen que andar echando gasoil por todos lados. Claro. Y hoy se juntaban un pilón de partes. Y van a cortar también de larga distancia también. Ajá. Estaban pidiendo ustedes la adhesión también de otros sectores, digo, taxistas, reviseros. Sí, sí, así, sí. Los otros compañeros nos pidieron que también que se... que vengan acá también y bueno, allí anduvieron. Bueno, se van. Esto no es para un solo sector, es para todos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pues vos, una goma de un auto vale 23, 24 lucas. Sí. Y el taxista con 300 pesos no puede mantener la camión tampoco. Sí, sí, sí. Mucho no puede hacer. Sí, sí, seguro. Entonces, esto es toda una cadena. Esto no es de abajo, viene de arriba. Sí, sí. Esto viene, lamentablemente. Obvio. Si no, cortan una vez por todas todas las cosas que tienen que cortar y se tiene que cortar la gente. Claro. Lamentablemente es. Bueno, empezó entonces ahora el corte, más o menos dos horas, como para orientar a la gente. Sí, a mediodía, calculo que liberan y después a las 2 de la tarde otra vez 4 o 5 horas. Ajá. Sí, sí. ¿Crees que esto va a dar resultado? Esperemos que sí. Sí, porque ahora cerraron todos los puertos. Claro. Ayer arrancó como a las 5 de la tarde, tengo entendido, Bahía Blanca. Ajá. Cortaron todos los puertos. Y después de Quequén, hoy a la mañana, y Rosario también, ayer. Claro. Chabá, también no deja pasar a nadie. Bueno, en general. Está bien. Lo que sí noto, mucha presencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha habido muchas adhesiones, ¿eh? Sí, sí. Y sí, porque tenemos que pararnos. ¿El viernes hicieron asamblea ustedes? El lunes hicimos asamblea. Ah, el lunes, el lunes. El lunes. Y hubo más de 70 camiones. Sí, sí, sí. Así que esto va a dar un bien de todo. Para el día de mañana, para la familia. Porque uno se está fundiendo trabajando y anda siempre en la ruta. Sí, seguro. La segunda casa nuestra es el camión. El camión, seguro. Y vivimos afuera. Y yo, lamentablemente, el gobierno se olvida de cuando hubo la pandemia, que estaba todo cerrado. El caminero estuvo en la ruta. Nosotros teníamos que llevar las cosas. Trayendo las que necesitan cada comunidad. Y lo trataban con, peor que un croto. No podíamos entrar a los baños, no podíamos, la talla de servicios se cerraba. Entonces, esto viene ya acumulando, no de ahora, de años. Sí, sí, claro. Pero bueno, llega el momento en que se corta la zona. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, no, no. Nos volveremos a visitar a ver cómo están. Ojalá que hoy, bueno, mañana se arregle todo. Ojalá, ojalá. Ojalá, porque esto no es lindo para nadie acá. No se duro. Mucha suerte, ¿eh? Gracias a vos. Gracias. Bueno, la palabra de este transportista autoconvocado que nos detallaba entonces lo que veníamos más o menos señalando cuando hicimos el primer informe, ¿no? Vamos a ver cómo se está manifestando. Porque empezó ahora el corte. Ha empezado en este momento. A ver cuántos camineros hay. Ya hay algunos que están, vean que la ruta está liberada. Pueden pasar tranquilamente, pero los transportistas, los camioneros, los colegas, ¿no? Están aquí parados. Más o menos por una pasada de dos horas, es seguro que nos han manifestado que van a estar buscando. En el fondo se ve también este muchacho que está mostrándoles a la voz que pasa por el lugar. La medida que han comenzado a tomar, que es este corte, aproximadamente, que durará dos horas. Por el cual transportistas camioneros, ¿sí? Los automonistas van a poder circular con normalidad. Pero los transportistas serán los que, los camioneros serán los que estarán aquí parados. A ver si podemos conversar con alguno de ellos. A ver si podemos conversar. Señor, buen día. Hola, buen día. Sí, buenos días. Estamos transmitiendo en vivo. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿De dónde viene usted? Yo soy de Villa Longa. ¿Villa Longa? Ah, bien. Y vengo con carga desde Viedma. Ajá. ¿Qué le parece esta medida que se está llevando a la práctica? Bueno, yo apoyo a los camioneros. Apoyo, aunque me parece que no va a tener un efecto, porque si en realidad falta gasolina, como dicen las autoridades, porque cortemos las rutas, nos amontonemos todos acá. Pero dicen que se está llevando fuera del país, se está vendiendo. Hay lugares que se están cobrando más y les están dando. Sí, 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 eso yo lo sé, sobre todo en las fronteras, que lo aumentaron para que no se vaya, pero no sé si será la solución. Yo pienso cuando se lleva a grandes escalas, como pasó hace unos años, cuando existía Resol, que se la llevaban y acá no teníamos gasol, pues esto ya pasó. Era otra cosa, porque eran grandes cantidades, barcos, que se digan. El menudeo, no sé si era tanto la cuestión, pero sí también debe perjudicarnos a nosotros, que no tenemos gasol para nosotros. ¿Le ha tocado? ¿De dónde viene y hacia dónde va? Yo ahora salí anoche de Villalonga y voy hacia Buenos Aires, tengo que pasar acá por Olavarría a verificar el semi, y después continúo. ¿Le ha tocado ya algún corte? No, no, no. ¿Ese es el primero? Acá el primero, bueno, los muchachos, sin ninguna presión ni nada, me dijeron si no los acompañaba por dos horas, que le haga el aguante, y sí, no hay problema. Ahí está, bueno, es una manera de apoyar. Sí, sí, una manera de apoyar. ¿Hace muchos años que es caminero usted? Del año 95, sí, sí. Ha pasado por estas otras situaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos visto camineros también en otras ocasiones. Sí, me acuerdo paros grandísimos por otros temas, también por el precio del gasoil alguna vez, y por otros temas. Ahora estamos en un momento malo porque los fletes no rinden, el gasoil se fue muy caro, cuesta uno trabajando, haciendo todo lo más que puede, yo todo lo que más le puedo hacer el camión se lo hago yo, y me cuesta poner un juego de gomas porque están inalcanzables. ¿Consigue gomas? Ahora se está consiguiendo algo más, y si no se consigue la alternativa es la cubierta china. Ah, sí. Que en principio tendría un valor a la mitad de precio que las marcas, digamos, más conocidas. Pero bien útil... Al haber escasez, llegó un momento que se pagaba la cubierta china, que es de menor calidad, se pagaba tanto como una cubierta de marca. Como una de marca, sí, increíble. Bueno, gracias caballero, ¿eh? No, no, muchas gracias a usted. Que tenga buen viaje también, ¿eh? Gracias, igual. Gracias. Que le vaya bien. Adiós. Bueno, la palabra de este transportista, entonces, un poco contándolos la realidad que también a ellos les acontece, ¿no? Él no está muy esperanzado de que pueda llegar a dar resultados esto. Bueno, ojalá que en algún momento se encuentre una solución, porque en definitiva un camión parado en la ruta reclamando insumos para poder transitarla y traer, en este caso para Pringles, ¿no? Las mercaderías, o todo lo que signifique salida de producción, para un país realmente no le hace nada a alguien, ¿no? Ahí estamos. Hay problemitas que pasan normalmente. Ahí tenemos otro tablero. Se va mucho. Caballero. Buen día. A ver, no sé cómo hacer el dolor. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Estamos transmitiendo en vivo para Canal 2 y Multimedios Pringles. Cuéntenos un poco su opinión respecto del paro que se está llevando a cabo, ¿no? Es un corte de ruta, en realidad. Ya, muy bien. Entonces, no, 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 no. Estamos muy caros acá, tú. ¿Qué tal? No, 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 no. ¿Qué está manejando? ¿Con seguijas? No, no, no. No. No, 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 no. Tengo dos baños. No, no. No, no, no. No, no. No, si. Tengo que cargar acá y... Sí, me agarrí cargando, un poco acá, un poco allá. ¿Primer corte que te toca participar? Sí, hoy sí. ¿Cuándo viajaste? Viajé el viernes, el viernes vine de la barría, y bueno, casi bien, me voy acá, me voy acá un rato, y yo me paro un rato, y me lazo. Es una adhesión que estás haciendo a ellos, ¿no? ¿Considerás que van a obtener resultados positivos o no? Yo creo que sí, tendría que ser más duro el paro. ¿Más duro? Sí, yo creo que sí. ¿Por ejemplo cómo? Paro total. Paro total. ¿Hace mucho que estabas manejando? Hace como 30 años. ¿30 años? Ah, bien. ¿Hasta dónde vas? A una barriga. A una barriga. Gracias, señor. Bueno, ya ven ustedes un poco la realidad de cada uno de ellos. Considera este camionero un paro total. Podría llegar a ser la solución. También para obtener una respuesta mucho más rápida, ¿no? Respecto de lo que en estos momentos están comenzando a ejecutar. Hablaremos de varios puntos, de rutas provinciales y nacionales también, que están con presencia de transportistas. de la rotonda en el sentido de la ciudad de La Tacuarita. Acá estamos. Acá estamos con la que se queda de Bahía o la que se presenta. No se ve, cambia en ella, seguramente en el otro sector. Y no hay nada de nosotros. No hay nada de nosotros. Creo, extremadamente. La sensación térmica aquí es bajísima y esto no es muy fuerte, pero en definitiva deja bajo el filtro de la temperatura. Para poder mitigar un poco las efectas de este crudo, cuidado, porque ya no han estacionado acá, en el círculo central, no en la rotonda misma, de la 51 y 85, que han dejado esos canales aquí en este otro barco. Ya vemos algunos camiones, en sentido Tringles, Bahía Blanca, sobre, frente a la Tacuarita, es que están los camiones ya detenidos. Ninguno se ha manifestado contra de esta resolución que han tomado los combineros, porque, en definitiva, les compete a todos, ¿no?, el hecho de no tener gasoil. La sensación térmica de ellos también es de una demora en su trabajo de tres viajes semanales que realizaban algunos de ellos, a través de la policía. Bueno, lo caminó a Bahía Blanca, seguramente, ¿no? Seguimos caminando hasta este otro lugar, el otro extremo del corte. Seguimos en la parte de este otro, porque es muy bueno. Seguimos en la zona, el otro extremo del corte. Es muy bueno, por ejemplo, dentro de atrás de los camiones. Están un tanto más alejados de la conservación libre de vehículos. Están un tanto más alejados de la conservación libre de vehículos. Están un tanto más alejados de la conservación libre de vehículos. Para el momento ejecutar esta acción que es la de detener a los transportistas. Bueno, dos horas es que habrá de durar este corte sobre la ruta 51 y 85. Por lo tanto, repasamos. Por lo tanto, la operación se integra a la transmisión. La medida es cortar dos horas. Esto será hasta el mediodía. Camioneros, camiones, novedad. Tendremos su lucha. Pero así los camiones lo vamos a ver con las que pueden pasar libremente. Bueno, a ver alguna otra... ¿Qué es el Tensif? 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 Gracias por acompañarnos y volvemos a ver con esta información. La información así lo requiere. Sí. ¿Qué es el Tensif? Sí.